El canciller de la diócesis de Ocaña, Helio Zahid Pérez, anunció al presbítero que su santidad, el Papa Francisco, nombró a Monseñor Jorge Alberto Osa Soto como administrador apostólico de la sede vacante de la diócesis de Ocaña. Este nombramiento se dio a conocer a través de un comunicado emitido por el gobierno eclesiástico el día domingo 15 de enero del 2023. La diócesis de Ocaña agradece a Jesucristo por este don de providencia y pide la asistencia del Espíritu Santo para guiarnos en esta nueva etapa y para proveer pronto un obispo para la diócesis. Además, se informa que Monseñor Jorge Alberto Osa Soto programó visitar la diócesis el próximo martes 17 y estará presente en el seminario durante la jornada de retiro. Bueno, es una alegría en medio de tantas situaciones adversas que hemos vivido en los últimos ocho días recibir de parte del Santo Padre el nombramiento como administrador apostólico a Monseñor Jorge Alberto Osa Soto, arzobispo de la provincia eclesiástica Nueva Pamplona. Viene a administrar la diócesis por un tiempo mientras el Santo Padre designa un obispo, un pastor propio para esta iglesia particular. Monseñor tendrá las funciones de obispo, pero no será el obispo en pleno de la diócesis, sino que administrará, tendrá algunos encargos particulares y estaremos atentos a seguir orando y pidiéndole a mi Dios que nos envíe un pastor propio para esta iglesia particular de la diócesis de Ocaña. Es importante destacar que Monseñor Jorge Alberto Osa Soto es el arzobispo metropolitano de Nueva Pamplona y su nombramiento como administrador apostólico es una muestra de confianza por parte del Papa Francisco en su capacidad para guiar y liderar a la diócesis de Ocaña en esta etapa de transición.